A la hora de hablar de la mejor época del año. Yo creo que deberíamos... Espera, pequeñín, espera, ahora nos cuentas. Bueno, les decía que en esta época, pero lo que yo quiero decirles es que... Por favor, osito, creo que no es el momento de interrumpir. Pero lo que yo quiero decirles es muy simple. A ver, osito, ¿qué nos quieres decir? Noche de mar, noche de amor. Todo tuyo alrededor. Entre los astros que espacen su luz. Ven y anunciando al niño Jesús. Dilla la estrella de paz. Dilla la estrella de paz. Noche de paz. Noche de amor. Dilla la estrella de paz. 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 Creo que Osito encontró la mejor forma de explicar lo que es la Navidad Sí, la Navidad es felicidad y música Para todos ustedes, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y no olviden que más adelante cantaremos otras muchas canciones de Navidad